El Coloso Disco Hotel es un estadio de fútbol que se comenzó a construir en la década de los 80 y se terminó en 1987 para ser ocupado como sede del equipo oaxaqueño Chapulineros de la segunda división B del fútbol mexicano. En 1987 se hizo la inauguración del inmueble con un partido de los Chapulineros de Oaxaca en contra de los pioneros de Cancún. En 1993 el equipo ascendió a la segunda división o Liga de Ascenso, como se llama en la actualidad, y duró cinco años más. El Benito Juárez estuvo abandonado y en el 2003 llegó el equipo filial de la Máquina Celeste de Cruz Azul, conocido como Cruz Azul Oaxaca. La escuadra llegó a una final que posteriormente perdería para que en el 2006 se cambiara de sede a Hidalgo. Fue en el 2012 cuando el gobierno del estado de Oaxaca anunció la llegada del equipo de Tecamachalco a la ciudad de Oaxaca, convirtiéndose en Aldebríges de Oaxaca y tienen como sede el estadio Benito Juárez en lo que construyen el inmueble tecnológico de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.